Conocidos los resultados de las elecciones del domingo 11 de abril, los partidarios y simpatizantes del electo presidente del Ecuador se autoconvocaron y concentraron en el atrio del Salón del Pueblo de Girón, donde vía redes sociales seguían las incidencias de los resultados y el pronunciamiento de su líder Guillermo Lazo. Con euforia, los lazistas organizaron una caravana por las calles de Girón para festejar el triunfo nacional y también local. El representante del movimiento político Creo en Girón dio declaraciones para este medio de comunicación. Sí, soy el presidente cantonal del ahora partido ganador de la presidencia de la República en el canto de Girón. Cristian, ¿cómo se siente en primer lugar usted por este triunfo que han obtenido hoy? En realidad, el triunfo de hoy se vio marcado por una tendencia bastante dividida, la ganancia que en la actualidad se tuvo, el día de hoy se tuvo, estuvo bastante reñida, no fue por un porcentaje bastante alto el nivel al cual el señor Guillermo Lazo obtuvo la presidencia, pero los resultados en realidad le favorecieron bastante. De mucho que decir que nuestro cantón ganó bastante el voto nulo, pero sin embargo aspiramos a que la unión del pueblo ecuatoriano sea grande y sea firme, sobre todo para poder direccionar bien a nuestro país. Muchos de los ciudadanos, muy aparte de ser partidarios de Guillermo Lazo, sino lo que quieren es un cambio, vivir más tranquilos en nuestro país. Efectivamente, Eloy, todas las publicaciones en redes sociales, que es en realidad lo que ahora más marca mucho la tendencia en la población, siempre estuvo marcada, no por un nombre de Guillermo Lazo, ni por un nombre de Andrés Daraus, sino estuvo marcado por una tendencia política ecuatoriana, que en realidad querían cambiar la modalidad política en nuestro país. Por eso es que yo siempre diré firmemente que el país decidió por un cambio político, más no por un personaje en sí político. Ahora empieza una etapa mucho más difícil, lo fácil es ofrecer, lo difícil es cumplir. ¿Cuál será la posición de ustedes en este sentido de hacer de que justamente lo que ha apoyado la ciudadanía se cumpla? Esperemos que la nueva política gubernamental sea buena, que en realidad se olviden, como siempre he dicho, de los viejos dueños de la patria y comience en realidad una nueva era política en donde en realidad haya independencia política y sobre todo los cargos públicos y todas las dignidades que pueda ostentar algún personaje, sea en realidad basada en méritos de oposición, que los puestos no sean a dedo y aspiremos, sobre todo Eloy y sobre todo Girón, aspiramos de que la política que vaya a ejercer el señor Lazo, cabeza de su partido, creo, creando oportunidades, sea como lo dice su partido, creando oportunidades en donde en realidad los jóvenes aspiremos y podamos llegar mucho más de lo que hasta ahora hemos llegado en base a nuestros esfuerzos. ¿La caravana cómo le pareció? En realidad me sorprendió Eloy, le soy sincero, me sorprendió porque la caravana la organizamos de un rato al otro, no fue ni media hora ni la que convocamos y la población en realidad estuvo contenta y agradecida por la invitación y todos nos unimos, hicimos una sola fuerza para hacer una sola caravana.